Hola, amigas, amigos. Mi nombre es Carlos Ramírez en Rolady. Y le invito a que usted se registre en estos cuatro días de curso intensivo, práctico, práctico, práctico y teórico. Así es, para que usted aprenda lo que es el bookkeeping, para que su negocio aprenda a hacer el payroll, llevar la contabilidad de los negocios y que su negocio siga subiendo. Como la espumita. No se pierda. Vamos a estar el día miércoles, jueves, viernes y parte del sábado aprendiendo. Mis 25 años de experiencia, mi maestría en contabilidad y todo lo que he aprendido siendo un Rolady, lo voy a entregar a usted para que su negocio siga creciendo. Cuatro días de intenso estudio. No se lo puede perder. Llame hoy mismo. Todavía tenemos cupos. Esto es virtual. Vamos a ver toda la enseñanza. Sin tener que gastar pasajes, sin tener que gastar hotel. Usted se pone cómoda, se pone cómodo y atiende la clase. La clase es participativa. Vamos a tener exposición de preguntas. Las respuestas bien claras. Todo el mundo va a salir satisfecho porque vamos a hacer práctica. Vamos a aprender cómo manejar las ventas de nuestro servicio. Esta es una oportunidad que usted no se la puede perder. Llame ya. 772-333-2423. 772-333-2423. El teléfono de Latin American Business Institute donde vamos a empezar a estudiar y a crecer para que de esta manera usted alcance el éxito. Gracias por ver el video.